¡Ain! Es una cadena de radiodifusión, tanto radio como televisión, en la que están entre ellos, digamos, pues el Music Bank, los Immortal Songs, entre otras. De hecho, acá nada más en breve abrí una página para que vean toda la lista de, ya digamos, programación que han tenido, tanto dramas como reality shows y todo esto, ¿no? Hay nada más para que se den una idea. Entre ellas, de hecho, aquí la vi, la serie de suites, que fue muy popular. No sé si sea buena, pero bueno, eso es tema aparte. Entonces, esta cadena de televisión, de radiodifusión, se ha visto, pues, ahora sí, digámoslo, en aprietos. Y vamos a leer la nota porque sí está un poco fuerte hasta cierto punto. Empezando aquí, dice... De Apink, quien se dio cuenta de esto y lo reportó. Es tema aparte, creo que ya hablé un poco de él, un poco por encima, pero bueno, no sé si esté ligado. Ahora, una vez aclarado esto, dice... Según la estación de policía de Yongdung Po, de Seúl, recibieron un informe el 29 de mayo de que se descubrió un dispositivo de grabación ilegal parecido a una batería externa portátil, o como quien dice una powerbank, en el baño de mujeres. Desde entonces, la policía retiró el dispositivo y comenzó una investigación sobre el asunto. Se dice que el edificio en el que se encontró la cámara, que solía ser un complejo de apartamentos, es donde están las salas de práctica para el elenco Gak Concert. El día en que se encontró la cámara, el elenco del espectáculo se había reunido para celebrar un ensayo final. Antes de que el programa se tomara un descanso, el edificio en cuestión no tiene cámaras de grabación, o sea, de circuito cerrado instaladas en los pasillos o cerca de las entradas del baño. Por lo que la policía está trabajando en analizar imágenes de la cámara de CCTV, o como quien dice circuito cerrado, instaladas cerca de la entrada. O sea, en resumidas cuentas, en los baños o cerca de los baños no hay ningunas cámaras de grabación, sino, digamos, en la entrada del edificio. O sea, no sé cómo estén ubicados, pero digamos que donde debería haber que es un lugar muy concurrido no las hay, sino que están, o dan a entender que son en un lugar muy lejos o poco visible. Entonces lo que van a hacer es checar las cámaras de quién entró a, ahora sí no, al complejo o a esa parte, a ese piso en concreto. Después dice Después del análisis, se descubrió que la cámara no era un dispositivo en transmisión en tiempo real, Si no, un dispositivo de almacenamiento como miembro de KBS, me siento avergonzado y disgustado. Aquí pues como lo dices, es un dispositivo de almacenamiento, es como si tú pones a grabar tu celular y hasta que se le acabe la batería o hasta que se acabe, ahora sí, la memoria, ¿no? Pues como quien dice, para el video. Aquí después, más abajo, antes de ir terminando, dice Según la policía, si se encuentran a un sospechoso, la persona será acusada de violación de la ley, de casos especiales relacionados con el castigo, etc. De delitos sexuales y se protegerán las pruebas. O sea, en pocas palabras, si hay alguna idol, alguna actriz o alguien involucrada, obviamente se va a proteger y lo más probable es que se borre. O es lo que nos dan a entender, ¿no? Que eso no salga a la luz. Una fuente de KBS declaró, tenemos la intención de cumplir activamente con la investigación policial para encontrar al culpable. E implementaremos medidas para evitar la repetición de tal incidente. Bien, así como vemos la nota, pues es un caso grave. Este, hemos sabido, pues, recientemente lo que fue en el caso de Zungri, que en su, que era, no reconociera como un bar, ¿cómo se llaman? Sí, un, digamos, un lugar de entretenimiento nocturno, por decirlo así. Era un bar en pocas palabras o algo así. Entonces, ahí se descubrió que había, bueno, casos de que drogaban a las mujeres que iban ahí, que las grababan sin su consentimiento. Después, tiempo después, tuvimos el caso del NTH Room. Como les decía, pues es un grupo, no sé si recuerdo si era de Kakao Talk, en el cual se enviaban, es como un WhatsApp, en pocas palabras. Se enviaban mensajes, decían, miren, grabé a no sé qué persona o tengo un video de X o de Y. Entonces, eso también fue un caso muy polémico y también un poco perturbador al respecto. Porque, pues, como les decía, Bomi de Aping declaró que ella se dio cuenta de una cámara de este tipo en el cual la querían grabar. Y, obviamente, pues, lo reportó como se debe. Entonces, no sé qué fin vaya a tener esto. Intentaré estar actualizando sobre esta nota, porque, pues, eso es algo de qué preocuparse. Porque, pues, era en un baño de mujeres, de KBS. Entonces, realmente, no sé si, bueno, yo desconozco en cuanto a la televisora como tal. No sé si solamente son dramas y televisión. Les digo, ahí, en esta cadena, pues, se transmite lo que es el Music Bank y el Immortal Songs, ¿no? Que son realities o programas muy populares. Ajá, entonces, no sé si, pues, tengan sus propias salas en el Music Bank. Creo que sí tienen cuando se presentan los idols. Pero, pues, esperemos que no les haya tocado que también haya una camarita escondida por ahí. Entonces, pues, sí, hasta aquí dejo el video para no hacerlo más largo. Esperemos tener actualización más pronto. Mientras tanto, pues, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema. Y si hay algún otro tema que les interesaría saber o checar, pues, háganmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, por favor, compártanlo, denle like, activen la campanita. Y nos vemos hasta el próximo.